hola mi gente de youtube bienvenido a su canal de danieletronik y más en esta ocasión le damos la bienvenida a todos los suscriptores de esta semana muchas gracias por suscribirse tenemos aquí un televisor android para así ver cómo podemos instalar play story en nuestro televisor android cuando no traen play story podemos ver acá en aplicaciones concentrar les recomiendo que para instalar aplicaciones instalen un mouse al televisor por la parte usb puede ser alámbrico o inalámbrico si inalámbrico mucho mejor para que puedan tener esta facilidad entonces mi gente lo que vamos a hacer es en este caso vamos a ver acá en aplicaciones que no está play story tiene el gestor de archivo el manejador explorador pero no tiene lo que es la historia ya nosotros historien en la memoria como pueden ver ya la memoria instalada les recomiendo que formate en la memoria F32 cuando bajen el archivo los copien en la memoria con el formato de archivo así que vamos a ir acá para que vean ajuste que en sobremesa para que vean que este televisor el andro que trae no es un android muy moderno pero funciona lo que tiene son 4 gb de memoria interna y tiene 883 megas ya almacenado y el android que trae es el 4.4.3 damos hacia atrás y vamos ahora aplicaciones abrimos podemos abrir acá el manejador del archivo mayormente siempre trae todo estado carpeta o estado de todo acceso para poder ingresarlo a lo que es la memoria si su televisor no trae un gestor de archivo ya tenemos un vídeo allí en el canal de cómo instalar un gestor de archivo para que pueda acceder directamente a lo que es la raíz de la memoria y puede instalar en cualquier aplicación en su televisor android así que vamos a darle acá la memoria la usb que tenemos ya en el televisor le damos clic abrimos y éste es el archivo que vamos a instalar play story vamos a darle clic sale esta ventana le damos siguiente siguiente instalar para que mi gente ahí instaló vamos a darle aquí a abrir aca siguiente y ahí tenemos mi gente play story play story instalado en nuestro televisor con sistema android un sistema en 4.4.3 así vamos a aprovechar también para instalar lo que es google chrome ponemos aquí ya tenemos abierto lo que es la tienda fíjense todo que hay acá esta es la tienda de play story aquí podemos entonces poner aquí arriba en el buscador google sale casi de la vez pero acá google chrome le damos ok y le damos aquí a instalar le damos aquí a aceptar automáticamente y automáticamente comenzará a descargar la aplicación dice que está instalando acá verifiquen bien recuerden de ponerle un mouse inalámbrico o un alámbrico a su televisor para que puedan manejar y poder instalar lo que son las aplicaciones está instalando recuerden que el peso es de 40 mega ahí dice que se instaló lo que es google chrome le damos aquí a aceptar entonces lo que vamos a hacer es ok le damos hacia atrás hacia atrás vamos a ir ahora directamente donde están todas las aplicaciones vemos aquí ya que aparece play story y google chrome vamos de nuevo a entrar para que vean directamente ya podemos instalar juegos vemos todos los juegos que hay a nuestro televisor claro juego que sea un pequeño porque el almacenamiento no es muy grande pero funciona entonces en esta parte aquí vamos de nuevo a aplicación aplicaciones y vamos a abrir nuestro buscador de google chrome como si fuera una pc una computadora y podemos ver acá ya buscando miren todas las imágenes que aparecieron así que mi gente de esta manera podemos instalar google chrome en nuestro televisor android 4.4.3 así que mi gente de esta manera podemos instalar play story y google chrome en nuestro televisor android 4.4.3 así que caso resuelto nos veremos en la próxima ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.